Un grupo de activistas de al menos 30 personas inició una maratónica marcha que partió este sábado desde Aurora, Illinois, y cuyo objetivo es recorrer cerca de 1.100 kilómetros hasta Washington, con el fin de llamar la atención y buscar soluciones permanentes a los inmigrantes en Estados Unidos, como lo señaló Nancy Merlo. Yo estoy marchando por todos los estudiantes que no son documentados aquí en los Estados Unidos. Ellos en su corazón, los Estados Unidos es su hogar, es donde crecieron, es donde vivieron, es donde tienen sus familias, sus amigos. Otro de los motivos de la llamativa manifestación es mostrar el descontento de los ciudadanos con la militarización de la frontera con México. Así lo advirtió la activista Karina Rodríguez. La idea es caminar 25 millas por día para completar el recorrido en unos 35 días y así llegar a la capital de Estados Unidos, donde irán al Congreso a reclamar una solución legislativa para los soñadores, como se le llama a los jóvenes beneficiados con la acción diferida, también conocida como DACA.